...que está actuando producto de este, de este apoyo, de esta estructura de su propuesta. Entonces tenemos acá, con la carga de 4.821 y de 30. Bien, entonces ahora sí, calculamos un grado de indeterminación. Un solo contorno. El grado de indeterminación, 3 por 1 menos 2 igual a 1. Entonces la estructura es una vez hiperestática. Como es una vez hiperestática, ahora vamos a tener que resolver dicha hiperestaticidad. Para resolver dicha hiperestaticidad debemos eliminar alguna conexión. Entonces, en este caso, vamos a eliminar una componente de reacción de uno de los apoyos. Pues bien, entonces tendríamos acá la estructura, con un apoyo fijo y el otro móvil. Carga unitaria, x1 igual a 1. Calculamos las componentes de la reacción. 1. Luego 0.8. 0.8. De esta manera, tenemos un diagrama de momento. De esta forma tendríamos 0.8 por 5, 4. Diarama de momento unitario para la tercera estructura. Luego lo efectuamos ante la carga real. Y vamos a tener 30. 4.8.21. Calculando la reacción, 4.8.21. Reacción vertical 3.8.5.7. 26.1.4.3. Bien, diagramamos. Al diagramar vamos a tener Este diagrama de momento Multiplicado 3.8.5.7 por 5 10.2.8.4 Momento de carga del tercer sistema. Resolvemos igual como el grado de determinación es 1 Calculamos del grado 1, 1 1 sobre i 1 medio de 4 por 4 2 tercios de 4 Más 1 sobre 2 de i 1 medio 4 por 5 2 tercios de 4 Luego 1 Luego 1p 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 Es 1 sobre i Signo negativo 1 medio de 4 por 4 2 tercios de 19 2 sobre 4 Menos 1 sobre 2 1 sobre 2 1 sobre 2 i 1 medio de área 4 por 5 2 tercios de 19 2, 8, 4 Calculamos cada uno de estos coeficientes de flexibilidad Y vamos a obtener Y vamos a obtener Delta 1, 1 Igual a 34, 6, 6, 7 Y delta 1, 2, 3 ¿Cómo se puede? Delta 1, 2, 3 Sosantos 600, 7, 1, 2, 3 win 167, 1, 2, 8 Y, 7, 7 Yese Y, «7, 8 rates» Menos color a Y, 7, 7 hết». Reemplazamos y obtenemos X1 la componente horizontal Es igual 4, 8, 21 Como en esta 4, 8, 21 Como estaba ahorita De esta manera Ya podemos ver el pórtico 4, 8, 21 30 Esta reacción nos ha salido 4, 8, 21 Esta reacción es 0 La reacción Que vamos a tener acá No hay diagrama Reacción también 0 Y finalmente esto es 30 Conclusión, en este sector solamente existe fuerza Axial Diagrama de Axial Negativo 30 Y 4, 8, 21 Parcial del tercer sector Entonces como parte final Que podríamos Indicar Que sumado todos los pregramas Me va a dar el diagrama final De toda la Estructura Obteniendo Un diagrama final Como el que se muestra acá ¿No? Entonces sumamos todos los diagramas ¿No? Sumamos todos los diagramas Que son parciales Y vamos a obtener este diagrama final Entonces hemos tenido Parte superior La axial Parte de acá axial Lo mismo En el otro lado La axial Importante Momento Todo ello vamos a tener como Diagrama final ¿No? Diagrama final La suma de todos ellos Es él La estructura final como tal Que él no sabía Que decir ¿No? Ahí ya concluye todo este problema Con todos los diagramas de Fuerzas Interiores Gracias Gracias Gracias.